Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gina. Vamos a esperar unos minutos para que se conecte nuestra invitada. Hola, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Espero que tengan listas sus preguntas para la invitada. Gracias. Gracias. Hola, Lau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gio. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer tenerte esta tarde con nosotros. Espero que pases muy bien. Gracias por la invitación. Yo creo que sí, va a ser una buena tarde. Así será. Bueno, y para los que no tienen el placer de conocerte, te iré presentando. Hola, ¿qué tal? Tienes una asignatura en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Has realizado varias estancias de investigación, cursos y congresos, tanto nacionales como internacionales. Has participado en diversas campañas oceanográficas y has colaborado en proyectos de investigación y artículos científicos, entre muchas otras cosas. Bueno, bueno, y pues para antes de que nos cuentes, que tienen especiales los sedimentos marinos, queremos conocer un poco de ti, tu historia, de qué fue lo que te inspiró o motivó a estudiar biología marina. Creo que estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión. Vamos a ver si la bolita regresa. Tengo unos minutitos. Bueno, esperemos que ahorita regrese al lado. Como verán, pues es un live y a veces hay problemas de conexión y demás. Pero pues ya, esperemos que ahorita se vuelva unir y nos cuente esto de que tienen de especial los sedimentos marinos, entre muchas otras cosas más. Hola, Gio. Creo que me fui por un ratito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te quedaste congelada y ya después te saliste. Ok. Bueno, ya estoy aquí de nuevo, perdón. Ay, no, no te preocupes. Digo que estas cosas pasan, estamos en vivo y a veces ya sabes, problemas de conexión y demás. Bueno, te preguntaba que antes de que nos cuentes sobre los sedimentos marinos y su importancia y por qué son tan especiales, queremos saber un poquito sobre ti. ¿De qué fue lo que te inspiró, motivó o por qué estudiaste biología marina? Ok. Bueno, pues eso es como, ¿cómo les diré? Desde, bueno, cuando era más pequeña, siempre me gustó como la parte de los animalitos, observarlos, mirarlos, cuidarlos. Tuve muchas mascotas. Uf, yo tuve un buen como de peces, de hámsters, conejos, pollos, patos. Bueno, un buen, un buen. Como que no, sí, de todo, de todo. Inclusive gallinitas y por ahí algunos chivitos y todo, ¿no? Que no eran todos míos, pero pues los cuidaba. Entonces, todo eso me gustaba mucho. Pero no tenía como, como que no, no, no me veía estudiando algo así. Entonces, yo estudié la primaria y con, o sea, me gustaban mucho toda la parte de, de los animalitos y los pececitos. La primaria también seguía normal. Llegué a la preparatoria, dicho en la preparatoria, estudié en una, en una prepa que tiene, que está enfocada hacia una carrera técnica. Y la carrera técnica que yo escogí fue contrabilidad. Entonces, te imaginarás por el, por el camino que me iba yo a ir. Sí, sí. Y bueno, también tiene sus, sus partes bonitas, pero para mí, para mi gusto, pues no era tan divertido. O sea, no me sentía como, como que desde ese momento ya como que me aburría un poquito. Entonces, pues me empecé como, como a buscar otras cosas. Y justo en la prepa había unos concursos que eran así como de conocimientos. Y me decidí entrar por la parte de la biología porque, pues siempre me gustó mucho y salía muy bien en las notas de, de esa materia. Y así fue como empecé como a, a entrar a esta parte, ¿no? Hasta que justo cuando traigo una prepa dije, bueno, pero ¿por qué no me dedico a esto, no? O sea, si me gusta mucho, pues podría dedicarme a ello. Ajá, ajá. O sea, y cada vez me gustaba más porque entre más leía, más me gustaba y como que le veía más potencial. Y justo llegas a esa parte donde tienes que decidir sacar, pues, hacer exámenes para entrar a la universidad, ¿qué área, no? ¿No? Entonces dije, bueno, pues lo voy a intentar. Sí, la verdad. Más difícil porque, pues se supone que de ahí defines, pues, tu futuro, ¿no? Bueno, puedes cambiar después, pero desde ahí podrías empezar como que a definirlo. Y entonces, pues dije, bueno, voy a sacar una ficha en esta universidad aquí en Oaxaca, en Laumar. Y, bueno, yo les, no sé si lo mencionaste, pero creo que no, pero yo soy de Oaxaca de Juárez, de la capital de Oaxaca. Y la Universidad del Mar está en la parte de la costa. Estamos como a seis horas, seis, en la capital. Ok. Y entonces saqué la ficha y, bueno, hacían exámenes en la misma capital y, pues, lo hice. Y cuando me dijeron que pase, pues me emocioné muchísimo porque dije, bueno, pues, vamos a intentar. Y, pues, así fue como entré. O sea, digamos que las cosas me fueron llevando, pero desde ese punto de vista, ¿no? Se fueron dando. Se fueron dando, se fueron dando. Y así fue como llegué a la universidad y a estudiar Biología Marina. Había muchas carreras más, ¿no? Hay, este, Oceanología y otras más que son como enfocadas a la parte de las ciencias acuáticas, ciencias del mar. Pero a mí me gustó la Biología Marina y, pues, ahí fue como, así fue como llegué. Llegué a esta línea. Oye, y además, este, pues, tocó mudarte, ¿no? O sea, de vivir en la capital, pues, te vas a este cuarto ángel, estudiar, pues, todo esto, ¿no? De la gran carrera. Ahí tenías el mar cerquita y creo que es como de una de las cosas que los que estudiamos Biología Marina, ¿no? Que más disfrutamos. Pero, igual, va explorando, ¿no? Como que las distintas áreas, distintos grupos y demás. ¿Pero a ti qué fue lo que más te gustó de tu carrera? ¿No? De lo que más disfrutaste a esta enorme universidad. ¿De la carrera? Pues, bueno, fueron muchas cosas. O sea, como la parte personal, me gustó mucho vivir, o sea, comenzar a ser un adulto, ¿no? O sea, vivir sola, empezar a organizarme, a independizarme ya tal cual. Y tanto organizarme como la parte, ahora sí que financiera, porque, pues, ahí tenías que administrar el dinero, ¿no? Este, ser más responsable y, bueno, de todo, ¿no? Pero, bueno, eso me gustó muchísimo, ¿no? El tener que ya salir de casa y desde ahí ya como que hacer la vida de adulto, ¿no? Amadurarse. Ajá, sí, claro. Y es muy bonito. O sea, es complicado, pero también es muy bonito. Uno aprende a veces, este, al principio no es tan fácil porque, pues, no sabes cómo organizarte bien, pero ya después de unos, de unos añitos ya sabes bien cómo, cómo repartir el dinero, al menos para que te alcancen todo el mes, ¿no? Y ya, sí, porque eso, eso, eso no nos lo enseñan. Y eso que estudié contabilidad, ¿eh? En los meses ya no sé cómo conocimiento, pero... Yo creo que no la iba a armar. Creo que fue el destino. Fue el destino, ¿no? No, 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 mejor, por mí, por la ciencia. Yo creo que sí. Y ya desde la parte de la escuela, pues, hubo muchas cosas, hubo materias muy, muy bonitas. También ese fue otro punto, ¿no? ¿En qué momento decidir irme a esta área en la que estoy ahora, no? Porque, pues, tuvimos muchas clases, casi que de cada grupo de animales, ¿no? O sea, yo, yo cuando entré al, en el primer semestre, como que yo quería estudiar así como ballenas, delfines, cosas así grandes, ¿no? Y llamativas. Y llamativas, por así decirlo. Exacto, cuando ves en la tele que un biólogo marino casi siempre son tiburones o ballenas, de acá, ¿no? Pero todo lo pequeñito, ¿no? Los invertebrados, los equinodermos, moluscos, como que se llaman atención, pero son menos conocidos. Por ejemplo, yo no los conocía uno que otro. Entonces, esa parte de conocer toda la gama que implica estudiar biología marina, me gustó muchísimo, ¿no? Todas esas materias de grados, todas las zoologías que llevamos, me gustaron muchísimo. Por una parte, pero como que, o sea, me gustaron mucho, pero como que mi fin fue como irme por la parte de las microalgas. Como que ahí me empezaron a como caguinar en el ojito. Y yo dije, esto me gusta mucho, ¿no? Y como en el cuarto semestre, creo. Es como un poquito, un chiquito de empleo. Lo único que es cumplido. Sí, sí, porque esa es una parte que yo no conocía, ¿no? O sea, sí conocía, había visto delfines, ballenas y todo en la tele, ¿no? Pero te digo, esta parte, lo pequeñito, pues casi nadie lo toca, ¿no? Entonces, cuando lo comienzas a ver en clase, pues te maravillas, porque es todo un mundo, un mundo desconocido. Y todo lo que te cuentan, todo es nuevo, ¿no? Entonces, como en el cuarto semestre, más o menos, tuvimos una materia de microalgas. Y desde ahí como que me gustaron. Y ahí dije, bueno, creo que por aquí es como que lo que me gusta. Y más o menos fue ahí como que empecé a decidir el rumbo. Pero yo creo que esa parte, las materias estas de invertebrados, fueron lo que, pues de lo que más me gustó de la universidad. Y lo que más disfrutaste, ¿no? Y bueno, también me imagino que como todos los diólogos siempre decían las prácticas de campo, ¿no? De salidas, ¿no? Ah, sí, sí. Las prácticas de campo. Allí teníamos, al menos, como vivíamos, o sea, la universidad está en un acantilado y todo lo demás es mar, ¿no? El que cada semestre en las materias nos piden como un proyectito semestral y casi siempre es como que te toca ir a colectar, ¿no? Nos tocaba ir a colectar, no sé, algún grupo en particular, ¿no? El que habías escogido para el semestre. Entonces, también eso fue muy bonito, ¿no? Este, que estás tan cerca del mar y puedes ir, pues, todo, o sea, mientras ya terminan tus clases, puedes ir, ¿no? A ver en el mediodía o por la tarde-noche. Entonces, eso también se disfruta mucho, ¿no? Estar tan cerca y disfrutar tanto esto de las salidas a campo. También esa es otra parte muy bonita que sin duda debería vivir. Justo es la que dices, que lo volverías a vivir. Entonces, digamos que tuvieras la oportunidad de volver a estudiar, o sea, a pesar de que hubo cosas a lo mejor no tan buenas como todo en la vida, pero ¿tú volverías a escoger biología marina? Sí, sí, claro. Biología marina, o ahora pienso que quizá también oceanología. Me gusta también mucho la oceanología. Y creo que tienen cosas muy en común. Y, este, cualquiera de esas dos. Pero sí, sí los volvería a estudiar. Yo creo que eso es lo mío. O sea, ya, este, llegaste, ¿no?, al punto de que encontraste tu pasión, ¿no? Sí, sí. La misma vida como que te va guiando. Así es. Oye, entonces, lo dijiste, ¿no?, que las microalgas, ¿no?, de ahí te empezaron a hacer ojitos y todo esto, los, este, organismos, microscopes y demás. Entonces, tú te decís, licenciatura, ¿con qué trabajaste? O sea, ¿qué grupo ganó? ¿Qué grupo ganó? Ah, sí. Pues, te digo, como por el cuarto semestre comencé a enviar microalgas y cada que podía en los proyectos intentaba hacer un proyecto enfocado a eso, ¿no? Y ya como, ya en el último, el último año, ahí son cinco años, son diez semestres. Entonces, en el, para el noveno semestre, pues, ya deberías tener como tu, como decidido tu proyecto de tesis. ¿Qué tesis vas a hacer, no? Ajá. Entonces, ahí estaba decidida a hacer diatomeas, microalgas, pero diatomeas, pero más enfocado como en la parte de biotecnología, ¿no?, que también me gustaba mucho. Pero no se logró concretar como del todo. Y entonces, tomé unas optativas que no eran de biología marina, eran de oceanología. Por eso te digo que también me gusta mucho la oceanología, porque veía su plan de estudios y también es muy, muy bonito. Ajá, entonces, en esa carrera tenían micropaleontología y paleocenografía, ¿no?, que en el caso de los biólogos marinos para esa universidad, pues, no la cursan, son como optativas. Entonces, yo seleccioné las dos optativas y me encantaron, porque vi que también podía estudiar este mismo grupo de diatomeas que me gustan, pero no desde el punto de vista como biotecnológico, ¿no?, o como muestras de agua, sino que en el sedimento. Entonces, cuando tomé estas materias, yo también me volví a enamorar ahora, pero como que de los sedimentos, ¿no?, y saber que ahí también estaban todas, ¿no? Entonces, cuando tomé esas materias, conocí a una profesora, a una doctora, que ella tenía opciones de tesis. Entonces, platiqué con ella y, pues, lo contamos. Y ahí fue cuando comencé a trabajar con diatomeas, pero iban a ser de los sedimentos. En este caso, no de un núcleo como tal, pero de unas trampas de sedimento. Entonces, trabajé con eso, con diatomeas, en tratamiento, y para hacer una, como, ver cómo variaban estacionalmente en Tehuantepec. Entonces, eso fue el proyecto que realicé durante la tisera. Y sí, de ahí me encantaron. Cada vez me encantaban más y más. Y ahora llegué a los sedimentos, con el mismo grupo que tanto me gustaban, pero en los sedimentos. Ajá. Ahí fue como que comenzaste, ¿no? A descubrir, como, de eso, ¿no? Que tenían que expresar los sedimentos y, pues, te atraparon. Porque, mira, ahorita sí estás en el doctorado y sigues trabajando con ellos, ¿no? O sea, la maestría también te tocó. Y, como, bueno, antes de que nos cuentes sobre tu proyecto, ¿cómo fue esa decisión, no? Porque, bueno, ya nací esto, estudiaste en Oaxaca, ya en la Universidad de Margarita Marina, y, pues, después decidiste hacer un posgrado. Pero, ¿cómo fue esa elección de, pues, qué posgrado, no? Ah, bien, notaste. Pues, mira, justo cuando... Ay, perdón, ¿te interrumpí? No, no, adelante. Pues, mira, justo cuando estaba, te digo, en ese último año que tomé estas optativas, había visto que en Mazatlán, en el Instituto de Ciencias del Mar, pero de Mazatlán, dando un curso de micropaleontología, pero enfocado a ver variaciones del nivel del mar, ¿no? Entonces, me decidí y fui a tomar ese curso, que era un curso exprés, como de 15 días intensivo. Entonces, pedí permiso a la universidad y me fui para allá, ¿no? Entonces, ahí conocí a la que es actualmente mi asesora, ¿no? Ahí la conocí y ella me invitó a participar en un crucero oceanográfico, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad que, mientras estaba terminando la universidad, participar en un crucero oceanográfico al Golfo de Tepec. Y de ahí fue que salieron, pues, las muestras con las que realicé mi tesis de licenciatura, ¿no? Terminé de hacer la tesis de licenciatura con las trampas de sedimento que se colocaron, pues, de un proyecto de la UNAM, ¿ok? Aunque mi asesora era de la UMAR. Entonces, fue así como que conecté con la UNAM y con mi asesora, que es actualmente. Y, bueno, ya cuando acabé la licenciatura, dije, bueno, yo sí quiero hacer un posgrado, pero voy a ver a dónde, ¿no? Entonces, y, bueno, además, perdón, se me olvidó mencionar, que en este caso nos piden hacer estancias de investigación, al menos dos. Entonces, una de ellas la hice en el Instituto de Ciencias del Mar de aquí de Ciudad de México. Entonces, también así, vine a hacer una estancia y ahí también como que, como que también dije, bueno, aquí puedo hacer un posgrado, ¿no? Si quiero en un futuro podría hacerlo aquí. Y cuando acabé la tesis de licenciatura en el OMAR, justo me vine para acá para ver qué había de, o sea, qué posibilidades había de hacerlo. Y justo se me pasaron las fechas de ese año. Me esperé al siguiente año. Y, mientras tanto, estuve haciendo una estancia con mi asesora. Y así fue como llegué aquí a la ciudad y a hacer, en este caso, la maestría en ese posgrado. Y con ese mismo grupo. Ya tomé los sedimentos. Oye, sí que te atraparon, ¿eh? Los sedimentos, ya tomé así todo porque sigues que está bien. Sí, sí, como que la micropalantología, porque, bueno, después en la maestría, seguí trabajando con diatomeas, pero ahora también estudié, o sea, comencé a trabajar con otro grupo. En realidad trabajo con dos grupos de micropalio. El primero es el de diatomeas y el segundo grupo son los foraminíferos. Entonces, mi asesora, ella trabaja con foraminíferos y me enseñó foraminíferos. Entonces, digamos que ahora, como que, no puedo decir que soy una experta, pero con estos dos grupos de organismos. Y como que se complementan porque las diatomeas como que te cuentan una historia y los foraminíferos te cuentan otra historia, pero que se acopla o casi que va con las diatomeas. Entonces, eso también ayudó mucho, ¿no? Porque cuando uno sube sedimentos, trata de estudiar el mayor grupo posible, pues para cuando reconstruye una historia, pues tenga mayor coherencia y mayor, ¿no? Entonces, fue así como he llegado aquí. Oye, y además que los foraminíferos, o sea, Anteo en el Dio es un grupo muy grande, o sea, también es que eres una buenanza para estudiar todo esto, ¿no? Que te haya gustado, ¿no? Que te haya atrapado y qué bueno que lo complementes, como dices tú, para sustentar, ¿no? Como que alguna hipótesis y demás. O sea, este, que tienes a los dos grupos, ¿no? O sea, foraminíferos te dice una cosa, pero ya tomas otro y al final lo complementas, como lleno nos dices, ¿no? Y hablando de eso, este, Lau, este, ah, sí, cuéntanos. Eso es especial que tienen los sedimentos, porque es importante estudiarlo. O sea, muchas veces uno dice, hay sedimentos, o sea, la gente que no sabe, dice, ay, es puro loso, ¿no? O sea, ¿para qué lo sacan, no? Pues sí. Pues mira, sí, uno al principio solo ve los dos, ¿no? Y te recuerda cuando uno era niño y se ponía a jugar con pasteles de lodo y la tierra y todo, ¿no? Pero en el caso de los sedimentos marinos y también de los sedimentos de los lacustres, es decir, de sedimentos que están de lagos, ambos, este, pues, son como el reflejo, el resultado de lo que pasa en la columna de agua, ¿no? Entonces, en el sedimento, al final, van a llegar todas aquellas partículas que en algún momento estuvieron en interacción con la atmósfera, ¿no? Con el continente y con la misma columna de agua. Entonces, en promedio, digamos que registran el promedio de las condiciones de la columna de agua, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, por increíble que parezca, pero casi que un milímetro de sedimento que se deposita podría corresponder a un año. En general, así es la tasa de sedimentación en la parte del Pacífico. Un milímetro más o menos es igual a un año. Entonces, imagínate, en un centímetro tenemos 10 años de las condiciones promedio de lo que ocurre. Exacto, la columna de agua. Y ahora, imagínate, núcleos de, no sé, de un metro, ya tenemos mil años o inclusive muchísimo más, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, que tenemos como condiciones promedio de lo que ha ocurrido y son como un registro o archivos de lo que ha ocurrido en el pasado. Actualmente, nosotros podemos decir que de manera, ¿cómo se puede decir? Que de manera instrumental podemos ir como monitoreando cómo varía, no sé, la temperatura del agua, la salinidad, el oxígeno, la productividad, etcétera, ¿no? Podemos ir como monitoreando con instrumentos. Pero si nos podemos a pensar realmente, esto de las mediciones instrumentales llevan más de 50 años, a lo mucho 100 años en los lugares que tienen más registros, ¿no? Ponle que 100 años. Pero hablando de términos como de paleosanografía o de paleoclilogía, pues 100 años no es casi nada, es como, pues es una, en este caso, sería un centímetro del sedimento, ¿no? Entonces, como que ayuda mucho el registro instrumental porque de alguna manera nos ayuda como a calibrar, ¿no? Lo que encontramos en el sedimento. Pero si queremos hacer estudios del clima o de cualquier otra, en el pasado, o sea, de más de 100 años, a fuerzas tenemos que irnos a algún archivo paleoclimático, como pueden ser núcleos de hielo, los anillos de los árboles, anillos de corales y los sedimentos, ¿no? Entonces, los sedimentos son, este, pues un, como te comentaba, un archivo del clima del pasado, ¿no? Podemos reconstruir miles de años, ¿no? De hecho, eras glaciales y demás, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso del sedimento que, pues, del pasado. Y, bueno, eso es por una parte. Y por otra parte es que cuando trabajamos organismos, en este caso yo trabajo con micropaleontología, entonces, organismos como las diatomeas o los foraminíferos, y hay otros, ¿no? Hay cocolitofóridos, hay otros grupos que se llaman radiolarios, silicoblagelados, inclusive el polen, el polen que viene del continente, todo esto son como, son como, es proxis, ¿no? Todos estos son tan pequeñitos, que en ese milímetro de sedimento que pusiste en un año, tenemos cientos, o sea, miles, inclusive miles de ellos. Entonces, lo bonito de los sedimentos es que contienen muchos grupos de organismos que en algún momento estuvieron vivos, y podemos hacer, ¿cómo se puede decir? Evaluaciones cuantitativas, ¿no? Porque los podemos, los identificamos y los contamos, y no nada más es como ver qué hay, ¿no? Sino que, como hay tantos, podemos hacer análisis estadísticos que nos soporten lo que estamos observando. Entonces, eso es como lo de los sedimentos, todo lo que nos pueden decir los sedimentos. Es algo, es un poco de muchos, de que son especiales, ¿no? Y por qué los estudias y por qué es importante, ¿no? Digamos que te cuentan una historia de cómo fue antes, ¿no? Ese sitio y demás. Mira, por aquí, este, Pam Tapia te hace una pregunta súper interesante. Dice que si pudieras hacer algo diferente, ¿qué sería? Y no se valen los foraminos, pero sí. ¿Algo diferente con los sedimentos o con la biología? Mira, si es en el caso, por ejemplo, de la biología, pues sí me hubiese gustado trabajar con algún grupo de, o más en, me hubiese también gustado irme como la parte de la biotecnología con diatomías, ¿no? Es así como, que lo que me gustaba, ¿no? En un inicio, ¿no? Tu idea es en un inicio. En un inicio. Ja, porque eso también es muy bonito, es como, pues, como que tiene mucho potencial en el punto de vista como, como, más como económico, ¿no? Como, como generar, no sé, algún metabolito, algo que te puede ayudar para la industria farmacéutica, etcétera, ¿no? Sí. También eso me gusta. Pero, pero, y si fuesen sedimentos, ¿no? Que digamos que ya llegan los sedimentos y que no fueran la geoquímica, ¿ok? La geoquímica en sedimentos. Porque, les comentaba, yo trabajo la parte como biológica, ¿no? Lo que alguna vez estuvo vivo, pero también esa es la parte geoquímica y la parte de la isotopía. Entonces, como que conozco un poco de ello y he tratado de incursionar en ello, pero no lo doy. Y también dan información muy, muy valiosa. Entonces, quizá eso me dice, también sería una opción. Quizá para el postdoctorado podría, como que podría irme hacia allá, ¿no? Pero son cosas que, que, que también me gustan mucho. Ah, ok. Bueno, y ya nos comentaste, pues, todo esto, ¿no? En especial que son los sedimentos, todo lo que se puede hacer con ello, todo lo que te cuentan. Y la verdad es que se denota un buen, que te gusta lo que haces, o sea, que realmente encontraste, ¿no? Como que, ¿cuál es tu pasión o algo hasta ahora, no? Es que, pues, trabajas con algo que te gusta. Pero me imagino que también, como toda la vida, también ha, pues, ha tenido sus retos, porque no todo, pues, es sencillo, digamos. Entonces, nos puedes compartir qué ha sido para ti lo más difícil de trabajar con hacer eventos, o sea, ese reto que a ti te haya costado y que ya superas. El reto. Pues, mira, ahorita como que ya es como un poquito, como, como dices, ¿no? Ya se ve que lo domino, ¿no? Pero al principio, sí, o sea, no conocía, ¿cómo te diré? Lo valioso, o sea, lo valioso de un sedimento, ¿no? De los núcleos. Y es que, les comento un rapidito así, de que cuando uno los colecta, uno saca ahora sí que un núcleo, que es como, ¿cuánto tienen? No recuerdo, pero son tubos así pequeños. Entonces, cuando uno hace análisis, pues, no se pone a pensar que puede hacer uno tantas cosas, ¿no? Tantos grupos, y a veces no lo cuida uno, como que no lo valora, ¿no? No sabe qué hacer con esos sedimentos. Y al principio, pues, te digo, pues, yo dije, voy a hacer diatomeas, ¿no? Y puede que, pues, que no tomes una cantidad pequeña, ¿no? De tal manera de guardar la mayor cantidad para otros análisis, ¿no? Porque pueden hacer falta después. Y uno de los retos, además de eso, de que no sabía cómo manejar, ¿no? La muestra, es que yo no llamaba materia de geología, ¿no? La verdad no recuerdo haber llamado una materia de geología, y desconocía todo, ¿no? Todo así de que, por ejemplo, el origen de los sedimentos, cómo se están, cómo se van a, esto de cómo se acumulan, ¿no? Esto de estatigrafía, tampoco lo conocía mucho. Cuando te dan tu núcleo, pues, te dicen, descríbelo, ¿no? Y tienes que notar la mayor cantidad de datos posibles, porque todo eso te puede ayudar cuando hagas tu interpretación, ¿no? Y es que es el núcleo, cuando lo abres en ese momento, pues, está húmedo, tiene agua, y puedes ver muchas cosas, puedes describir tantas cosas, pero si no lo haces en su momento, cuando ya pasan unos meses, ya no tiene el mismo color, ya no ves todas las laminaciones que tenía, si es que las tenía. Entonces, toda esa información es algo que, que si no lo sabes, si no conoces desde el principio qué es lo que se tiene que hacer con un núcleo, pues, es información que se pierde, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue uno de mis retos, porque me conocía de geología, y cuando entré al posgrado, tuve una materia de geología, y como que me fue ayudando, ¿no? Como que me fue orientando. Pero aún, hasta ahora, todavía hay cosas de la parte geológica que no, pues, que no conozco del todo, entonces, pues, me ha tocado, me ha tocado que, pues, me tengo que poner a leer o a estudiar, este, lo que, lo más que se pueda. Porque digo, en el posgrado, una materia, pero es de un semestre, ¿no? Y la geología, los geólogos, pues, son toda una carrera. Entonces, siempre van a quedar cosas que no aprendes, ¿no? Y, y, y es, es difícil enfrentarse a, a ya una situación de que ya es tu trabajo y no sepas qué hacer, ¿no? Y bueno, me, me pasó, y, y ahora, pues, digo que ya, ya sé más o menos, ¿no? Pero todavía hay cosas que desconozco. Y yo creo que a todos, te toca mantenerse al día, ¿no? Leer mucho y estar, Dependiendo de publicaciones. Sí, Sí, sí. Mira, igual te pregunta que si como mujer joven en la ciencia si has encontrado trabas y cómo la has superado. Trabas, como, pues, ¿cómo que trabas? Es de, bueno, es que no, bueno, sí, en el aspecto de, pues, algunas veces, ¿no? Cuando, ¿cómo podría decirlo? Es que no sé hablarlo desde el punto como, como personal, como mujer, ¿no? O, o unos jóvenes. ¿Por qué unos jóvenes? Sí, ¿no? Porque a veces, como eres alumno, como tal, a veces, tus ideas, ¿no? Como, como, como alumno, pues, no se toman tan en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, uno lee mucho, ¿no? Te digo, todo el tiempo está uno leyendo y a veces uno puede que en algún momento tenga una buena idea, ¿no? Porque, pues, lees muchas cosas y te formas como un criterio y dices, ah, yo tengo una buena, una idea que puede ser buena. Pero a veces, como, como eres estudiante todavía y, pues, todavía eres joven, ¿no? Pues, no se te toma tan en serio, ¿no? Quizá por ahí podría decir que, que sí. Y, bueno, como mujer, pues, en algún momento, esto es como, pues, que cuando entré al postgrado, que te preguntan, ¿no? De qué planes tienes como, pues, como mujer, si quieres, o si vas a ser mamá, o qué cosas, ¿no? Porque podrían como, como afectar tu, tu, este, pues, tu carrera, ¿no? Esa situación la tuve, ajá, cuando entré al postgrado, pero, bueno, se resolvió, ¿no? Yo creo que eso no debería pasar, pero a mí me sucedió, pero, bueno, en su momento se resolvió, en ese, en ese instante, y dijeron, bueno, eso creo que no va al caso, quizás esas fueron las dos cosas, ¿no? Sí, pero, pero tocas un punto de vista, bueno, muy importante, porque piensan que, que no puedes combinar, ¿no? Es la maternidad con, eh, dedicarte a hacer un postgrado, o la investigación, piensan que como eso, sí, como que te va a frenar, ¿no? O sea, pero, ¿por qué, ¿no? Y, y sí, es duro, ¿no? que en una entrevista, o sea, de postgrado, o incluso hasta laboral, te digan eso, ¿no? Ese tipo de preguntas, y tienen más, quieres familia, quieres embarazada, lo que sea, ¿no? Como que, ya estamos, digamos, ¿por qué preguntan eso, ¿no? No debería, como bien dices, y qué bueno, ¿no? Que tú lo resolviste en su momento, y estás demostrando que así se puede terminar, ya estás finalizando el doctorado, y, y pues, eres mamá, entonces. Sí, sí, en ese momento, cuando, cuando fue la, mi entrevista para entrar al doctorado, pues, yo dije, yo, yo en ese momento dije, pues, en este momento, no, no quiero ser mamá, y no lo, no lo había planeado, en este, ajá, pero ahora que soy mamá, digo, no, si es, no es, no es igual, obvio, no es igual, pero sí se puede, ¿no? Te organizas con los tiempos, y siempre haces un espacio para seguir trabajando, y, y yo creo que, que no se pelea una cosa con otra, y a lo que estoy en desacuerdo es que, se lo preguntan a las, a las mujeres, ¿no? Pero hay que dejar, o sea, olvidan que los hombres también son papás, ¿no? Entonces, siempre como que se carga más hacia la mujer, pero la misma carga que tiene la mamá, casi que de igual magnitud la tiene el papá, entonces yo creo que debería ser como que igual, ¿no? La pregunta es para los dos, no nada más para las mujeres, pero bueno, este, se resolvió, y entonces no, no hubo problema. Qué buena, mira, ya estás casi finalizando tu doctora, y me da mucho gusto. Oye, también, bueno, comentaba al principio que también has participado en diversas campañas, ¿no? Oceanográficas, y me imagino que también hay donde hacen estos muestreos y demás, ¿no? Perdón, ya no escuché lo último. Digo que igual es ahí donde hacen, pues, parte de los muestreos, ¿no? Sacan los núcleos y demás, pero pues aparte de eso, ¿qué es lo que más disfrutas cuando estás allá en alta? Pues bueno, eso del trabajo, pues del muestreo y todo eso, pues me gusta muchísimo, ¿no? Se aprende mucho. Por más que dices, ya lo domino a la siguiente campaña, como que lo vuelves a vivir, y se disfruta mucho, ¿no? Pero también es como la talidad, porque estás como alejado de todo, y pues no hay más que agua alrededor, entonces el sonido de las olas, del mar, y estar con, también es como, como, ¿cómo se puede decir? Como compartir contigo mismo, ¿no? Estar en un mismo sitio contigo mismo, digo, no estás solo, ¿no? Estás con la tripulación, y con los demás estudiantes e investigadores que suben contigo, ¿no? Veos que estás solo, entonces también se disfruta mucho esa, que es como un momento de reflexión, bueno, para mí así lo ha sido, ¿no? Como que estar disfrutando de la vista, de los atardeceres, de la soledad, si se puede decir, y también es algo que en mi caso disfruto muchísimo, y me gusta muchísimo, y cada que se puede, y hay oportunidad, yo siempre quiero ir, yo creo que todos, ¿no? Todos quieren, quieren subir la oportunidad. Sí, al menos una vez en la vida, yo ya lo hice una vez, y me fue mal porque me mareé, pero bueno. Sí, al principio, ¿no? Ya después de un día, dos días, ya, ya te aclimatas, y ya, ya lo disfrutas, ya hasta te gusta caminar así, todo, todo chuequito, te bajas y sigues caminando así, como por una semana, así es que todo se mueve. Sí, sí, exacto. Y hasta ahora para ti, pues, sé que, pues alrededor de tu vida, como investigadora, como estudiante, pues has tenido muchas satisfacciones, pero nos podrías compartir una, que para ti, ha sido como que la más bonita, la más importante. La mayor satisfacción, ay, pues han sido tantas, por ejemplo, cuando, cuando ves como tus resultados, ya en un congreso, ¿no? En este caso, reflejado en un artículo 5, y es como una de las más, ¿no? Porque, en este caso, bueno, yo creo que para todos, ¿no? Pero también para nosotros, los que hacemos micropaleontología, es como muy tardado, porque desde que recole, ¿no? Que te tardas, las meses que planean la campaña, para ir a sacar el núcleo, una vez que lo tienes, es procesarlo, ¿no? Muestrearlo, describirlo, lavar las muestras, o procesarlas, y después, pues, ver los organismos, ¿no? De secuencias, o sea, muchas muestras, y eso te lleva meses, 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 meses. Y una vez que ya lo tienes, pues, ahora sí que empezar como, a ver tus datos, y todo ello, y en este caso, pues, estos, estos resultados, que, que finalmente estamos viendo publicados, pues, llevaron muchos años, ¿no? Al menos dos años, o tres años. Entonces, cuando ya lo ves algo así, ¿no? Que ya lo compartes, con la comunidad científica, que se dedica a tu área, pues, es una satisfacción, sientes algo muy bonito, porque son datos que, que están, que, que están contribuyendo con su granito de arena, al conocimiento, en este caso, de cierta región, y digo, eh, lo que hacemos es, pues, básicamente es poner como un granito de arena, para generar nuevo conocimiento, eh, y ese granito de arena, pues, te costó tanto, tantos años, y yo creo que eso es lo que más he disfrutado, entre publicarlos, en conjunto con, con el equipo con el que trabajo, y, yo creo que eso, eso y los congresos. Sí, o sea, ver, ver, reflejado, ¿no? El resultado de tanto trabajo que hay detrás, ¿no? Como dices tú, pues, es tardado, y ya cuando por fin, pues, sale la luz, digamos, ese, ese paper, ese proyecto, lo que sea, es así como que, muy bonito, ¿no? Y ya está, uno lo disfruta, ¿no? Y lo celebra y demás. Oye, y hablando de, pues, que contribuyes, ¿no? Como que a la comunidad científica, que se dedican a esta línea de investigación, ¿hay, aquí en México, hay, pues, muchos que se dedican a eso, o, o falta gente, les hace falta gente, ¿no? Que se interese más por los alimentos, por los micro, pues mira, realmente no hay mucha gente que haga esto, hay poca, yo te puedo decir que, aunque hay un pequeño grupo, pues, por el SISIMAR, otro, por el SISIMAR, aquí en Ciudad de México, en el, y en, y en Ciencias del Mar, y, quien, bueno, desconozco quién es más, seguramente habrá otros más, pero si hay pocos, y uno se dedica, como te digo, en este caso de la, la micropaleontología, hay quienes se dedican como a la parte de, no sé, foraminíferos, algunos con sílico flagelados, radiolarios, cocolitos, y quienes hacen geoquímica o isotopía, ¿no? En el caso de las diatomeas, que es como, yo soy diatomeas y foraminíferos, ¿no? Pues no hay tantos, o sea, yo creo que es un, es un, un área de investigación, que en este caso, es casi que, pues, no tan explotada, y que tiene mucho, pues tiene mucho, mucho futuro, ¿no? Entonces, sí, es, sería bueno, que hubiera más estudiantes y más investigadores que dedicaran a, a estos grupos, que, te digo, tienen, tienen mucho, mucho potencial, mucho potencial. hay que aprovechar, El espacio, e invitar a, a los estudiantes que nos estén viendo, o que nos vean, no sé, cuando vayan a ver este charlo, pero, que, que este, que para yo, para la entología, todo esto de los micropósiles, y todo esto de diatomeas, por a mi, pero, como dices tú, todavía tiene mucho que, que hacer con ellos, ¿no? O sea, que, que los busquen, que se acerquen a ustedes, en Ciencias del Mar, y todo, ¿no? Sí, 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 y casi, casi que muchos de ellos tienen proyectos, de los investigadores que se dedican, que tienen, que se dedican a ello, tienen proyectos abiertos, para, pues, para muchos tesistas, ¿no? Para nuevos, nuevos investigadores, nuevos estudiantes, y entonces, será muy bueno, y siempre como que, cuando hay gente nueva, como que, se siente bien, o sea, como que, a mí, a mí me apoyaron mucho, entonces, siempre nosotros estamos muy dispuestos, a apoyarlos, para que les sea más llevadero, y más fácil, comenzar, ¿no? Porque, les digo, yo comencé, y sí me gustó mucho, pero, me faltaba mucho, ¿no? Entonces, me ayudaron mucho, me llevaron de la mano, y a mí también me gusta hacer lo mismo, cuando alguien llega a nuestro laboratorio, igual, es así como, como extenderle la mano, y, y como que, nuevamente, contribuir con, con, pues, con lo que a nosotros nos dieron, eso también, es, es, es bonito, y, para que se animen, si es que alguien por ahí, en algún momento, quiere entrar, sí, sí, oye, y hablando de, pues, este grupo, ¿no?, de científicos, ¿no?, que se dedican a estas, pues, líneas, de, de tu interés, este, tú tienes, me imagino que admiras a muchos científicos, ¿no?, muchos colegas que, pues, entran eso, y como a todos nos pasa, ¿no?, de que luego, cuando estamos leyendo paper, a veces, nos menciona mucho una persona, que dice, ay, la quiero conocer, o algún día quiero trabajar con él, o me gustaría hacer algo parecido, lo demás, ¿te pasa lo mismo?, tienes así como, tu lista, ¿no?, de personas con eso, algún día me gustaría hacer algo con él, o conocerlo, sí, sí, claro, a mí me sucede algo que ya una vez ya te platiqué, ¿no?, de que, como que lees artículos de alguien, pero no lo asocias como, no sé, como que siempre quieres ponerle una cara, ¿no?, una carita, a ver cómo es esa persona, ¿no?, siempre dices, no, pues, el apellido, ¿no?, no sé, el apellido de tal, y a veces ni te fijas si es hombre o mujer, y a veces, a veces también cometes el error de no ver en dónde están, ¿no?, cuál es su descripción, entonces, cuando ya lees del mismo autor una y otra vez, o porque trabaja mucho en esa área, o con ese grupo que a ti te gusta, pues que sí, sí quieres conocerlos, ¿no?, quisieras ver cómo son, cómo trabajan, cómo es su laboratorio, no sé, que te den, o sea, conocer lo más que puedas de ellos, porque de ahí aprendes, y lo puedes quizá luego implementar en tus, en tu proyecto, ¿no?, y de esos, pues, hay tantos, muchos de ellos, pues, ya no, ya son, bueno, en el caso de México, que trabajaron con muestras como de México, muchos, pues, ya no, lamentablemente ya no están, ¿no?, que es la doctora Sancheta Constance, quien más, el doctor Robert Tuner, y de los que sí están, pues, hay uno que trabaja en, en este, que es español, y se llama Romero, Romero, y no me sé su nombre, pues, solo sé qué, bueno, sí, un nombre, sí, Romero Oscar, no sé, no lo conozco, no he buscado fotos de él también, como para ver cómo es, y quién más, híjoles, hay tantos, hay tantos, podría ser también los que hacen, en el caso de foraminíferos, conozco algunos, ¿no?, algunos cuantos, que he tenido la oportunidad de tomar cursos de foraminíferos, tomé un curso muy intensivo de este grupo, como no lo conocía mucho, entonces me tomé un curso, y ahí casi que se reunieron, porque eran un grupo justo de, de, de expertos en foraminíferos, y casi que pude conocer a todos, entonces como que de foraminíferos, este, sí, tal vez hay uno que otro que no conozco, pero en su mayoría, de los que, con los, de los trabajos que más leo, sí los conozco, y hay otra, investigadora, que es ella, Karina Lange, que está en Chile, que también ha trabajado mucho con muestras de México, y que fue como de las pioneras, para hacer la micropalantología, en el caso de diatomeas, que también me gustaría conocer, ella sí ha buscado fotitos, y entonces como que sí la ubico, y digamos que serían ellos. Ok, mira, ¿qué tal en un futuro de aparecer un postdoc, o algo así? Y ya. Ojalá. Sí, sí, ojalá es que sí la hago. Oye, y, y para ti, ¿quiénes te han inspirado? Ya sea en la vida, en la biología, no sé. ¿Quiénes qué, perdón? ¿Quiénes te han inspirado? Ay, es que no escuché, es que no sé, es como que se entrecorta. Ok, ¿quiénes te han inspirado en la biología? Ah, ¿quiénes me han inspirado? ¿En la biología? Sí. Pues, pues mira, en este caso, en la biología, de los que me inspiraron, como les comentaba, cuando yo estaba en la prepa, fue cuando me decidí, ¿no?, a estudiar biología en la última instancia. Entonces, mi profesor, el que, el que me estuvo asesorando para estos, 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 estos concursos de biología, fue uno de mis, de una de mis inspiraciones, porque él me enseñó, como, me enseñó y además material para poder leer y aprender de la biología. Digamos que él fue uno de mis, las personas que me inspiraron. Y ya cuando llegué a la universidad, y cuando terminé la uni, la que me inspiró, como que a continuar con el posturado, y con esta parte de sedimentos, pues fue la que la, la doctora María Luis, María, María Auxilio Esparza, que ella fue mi directora de tesis en la licenciatura, y ella fue como, de mis inspiraciones, a seguir en esta parte de los sedimentos. Serían esas dos personas. Y bueno, y mi asesora de ahora también, también ha, ha influido mucho en, este, en el sentido de seguir con el doctorado, y ahora, con el postdoctorado. Digamos, como que ellos, como que te motivan, ¿no? Te dicen, mira, puedes hacer esto, aquello, y te impulsan. Entonces, digamos que esas tres personas. Ok, bueno. Hoy al lado, como, una de las preguntas, que digamos, siempre les hago, a todos, y bueno, la que es mi favorita, digo. Este, sé que para hacer ciencia en Latinoamérica, a veces, pues es complicado por el tema del financiamiento, ¿no? Porque, pues para todos los proyectos, pues nos estamos de dinero, ¿no? Y a veces es un poco complicado conseguir los recursos, o a veces es tardado, y demás, ¿no? Bueno. Pero, digamos que, supongamos que tú tienes muchísimo, eras multimillonaria, O sea, ganaste la lotería, tienes todo el dinero, estás suficiente. Para ti, ¿cuál sería ese proyecto ideal donde invertirías todo ese dinero? Ay, ¿tú no invertirías el dinero? Bueno, seguiría invirtiendo en la región donde yo estoy trabajando, que es el Golfo de Tehuantepec, como la parte del Pacífico Mexicano. Me gusta mucho el Pacífico porque es muy interesante, y como me gustan los sedimentos, hay zonas, en este caso Tehuantepec, donde los sedimentos son tan bonitos, o sea, es una zona ideal donde se pueden preservar sedimentos que sí te sirvan, porque hay otra región, ¿no? Que si hay sedimentos, pero como, digamos que tienen, o sea, no están en una región de poco oxígeno, pues los animalitos, la fauna, la mellofauna, los perturba y ya no sirve, ¿no? Digamos, revuelven el sedimento y ya no se preservan estas capitas y por lo tanto ya no te sirve como un archivo paleoclimático. Entonces Tehuantepec tiene esta característica que tiene poco oxígeno el agua de fondo, entonces permite que se conserven, ¿no? Estos sedimentos. Seguiría trabajando ahí, ajá, seguiría trabajando en esta región, porque hay muchas cosas que, que se pueden hacer ahí, y haría todos los grupos de micropaleo, haría toda la parte de micropaleo, y haría todo lo que es de geoquímica, y todo lo de isotopía, y muchos modelos de edad para ahí, este, también arreglar o dar más información acerca de unos procesos que ocurren aquí, que es que el agua, el agua de fondo, tiene una edad reservorio, y esa edad reservorio, como que todavía no se logra encontrar el reservorio, que el reservorio de la región, entonces, me gustaría también como que contribuir con esto, los microfósiles, que se puedan, toda la geoquímica, y toda la parte de isotopía, y además, fechados, entonces haría todo eso. Mucho trabajo. Yo creo que requerías mucha ayuda, muchos estudiantes, colegas, creo que muchos iríamos a, con gusto, y aprender, y colaborar, y ahora, lo que toca es, no sé, ganarnos la lotería, para poder hacer este proyecto. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Los invito a todos los que nos están acompañando, si quieren hacer alguna pregunta, o dejar su solicitación, para la hora de tener los comentarios, y mientras tanto, no, sé que en el campo, o en el mismo laboratorio, o demás, y luego pasan, pues, anécdotas ahí, chistosas, curiosas, no sé, alguna que nos quieras compartir, qué te había pasado. Curiosa, en campo, en el laboratorio, pues, ay, ahorita no se me viene ninguna, pues, chistosa, no sé, pues, a veces nosotros nos hacíamos entre bromas, ¿no? Así, en nuestro, hubo una vez, que tengo un compañero, que también es muy, este, como muy bromista, y entonces, era tan poco vergonzoso, porque, agarramos, este, como cada quien tiene su microscopio, ¿no? Y, y ya sabes cuál es tu zona donde trabajas, tu área de trabajo, y tu microscopio, entonces, agarramos este pegamento del, del, del ujo, y lo pusimos en los oculares, para que, o sea, entre que no vieran, pues, queda todo opaco y borroso, y también parecían como mocoso, entonces, esa fue nuestra broma, y, este, y hubo quienes, y se dieron cuenta, y hubo quienes, no, o sea, se veía todo borroso, y seguían trabajando, yo no sé cómo podían trabajar, pero eso ha sido de lo más, este, pues de nuestras travesuras, que nos vaciamos, sí, sí, es cuando, te mata el aburrimiento, o no sabes qué más hacer, hay momentos, ¿no? que llevas tantos días, en el microscopio, que dices, ay, voy a hacer algo divertido, pero bueno, no nada más para mi idea, sí, para todo, sí, pues eso, eso es lo que quiero, pues ya estamos llegando, un consejo que nos quieras dar, o sea, los que se quieren dedicar, a trabajar por alimentos, o con retomeres, o con aminifes, no sé, ¿qué quieres decir? Ay, pues, pues consejo, pues más que consejo, alentarlos, a que se animen, hay tantas cosas que hacer, y, y, bueno, yo creo que los trabajos, ahora multidisciplinarios, son lo que más jalan, ¿no? lo que más vende, y, pues, colaborar, ¿no? Y más sobre todo, nosotros, hablo de nosotros, que somos como jóvenes, todavía, o no tan jóvenes, pero que vamos comenzando, ¿no? Entonces, para empezar, encontrar un lugar de trabajo, pues ya es complicado, entonces, como, no sé, pues ya cuando tengas un lugar de trabajo, y si puedes invitar a más gente, para que te ayude a hacer, a formar un equipo de trabajo, pues eso, es algo muy bueno, ¿no? Entonces, pues no, pues más que eso, trabajar en conjunto, ¿no? Para sacar mejores trabajos, porque siempre cuando uno trabaja solo, pues puedes sacar un buen trabajo, pero es mejor tener diferentes puntos de vista, y trabajos multidisciplinarios, ¿no? Porque es como más completo, tienes una visión más grande, de lo que estás analizando, y, les digo, ahora eso es lo que jala, entonces, pues eso. Bueno, igual si alguien te quiere invitar a colaborar, o quiere colaborar con ti, o incluso que tiene alguna, Claro. Sí, claro. Ahí les dejo, mi contacto, yo siempre contesto luego, entonces, pues sí, pues sí, así es. Bueno, pues la verdad es que me ha dado mucho gusto, tener aquí, y no se haya contado, pues eso, de que tienes que despeciar los edimientos, porque los estudios, la verdad es que es una, muy enriquecedora, muy amida, te agradezco mucho, y pues, mucho éxito, en todo lo que viene, con todo, con este doctorado, que ya estás casi, así, finalizando, y pues que sigas, ¿no? con esto, que tanto te apasiona. Pues muchas gracias, Gio, de verdad, me gusta, me gustó mucho estar aquí, y agradezco mucho, mucho la invitación, y me gustan mucho tus programas, entonces, este, yo creo que es otra manera, de conocernos, ¿no? De conocernos, aunque estemos por todos lados, aunque nos dediquemos, quizá no a lo mismo, pero, pero es bueno conocernos, conocer qué se está haciendo, de la ciencia, en México, y en otros países, ¿no? Entonces, muchas gracias, Gio. es un placer, y pues sí, esto es, una gran herramienta, ¿no? Para conocernos, con el cariño, y agradezco a ver a todos los que nos acompañaron a esta tarde, y si quieren volver a ver esta charla, que nos dejamos en realidad con Lau, pues quedará guardada en los sitios y en un ratito más, estará disponible en los canales de YouTube, para que la puedan ver, la puedan compartir, y demás, no olviden suscribirse, para que les llegue ahí, su notificación de que tenemos charla nueva, y el próximo día no se pierdan, la próxima, y la próxima. Muchas gracias.